No han empezado a gobernar y ya sabemos cómo lo van a hacer. Malamente. Tratrá. Se apuñalarán entre sí y no llegarán ni siquiera al final de la legislatura. Claro que antes entregarán España al separatismo, nos convertirán en Venezuela y se echarán en manos leta. Pero también traicionarán a sus votantes, nos venderán a los mercados y lo cambiarán todo para no cambiar nada. La derecha incendiaria y la izquierda ceniza coinciden. Todo va a salir mal, porque si algo saliera bien, ¿de qué se iban a quejar ellos? Yo no sé cómo va a hacerlo el gobierno de coalición, pero sé que nos ha librado de Abascal y Casado, que ha metido a Izquierda Unida y al 15M en el Consejo de Ministros y que ha conseguido pactar con la pluralidad del país. Sé también que el PSOE es un partido del régimen del 78 que tiende a traicionar sus principios, pero Unidas Podemos puede inclinarle a la izquierda y ser el ariete para aprobar medidas más audaces sin que Sánchez se moje. Los de Iglesias tendrán que ser firmes para mantener su personalidad y flexibles para mantener el acuerdo. El presidente ya ha diluido su poder con las cuatro vicepresidencias, ha dividido los ministerios de su socio para quitarles competencias y ha nombrado perfiles moderados para callar las críticas y tener contento al capital. A quien tiene que contentar este gobierno no es a sus enemigos ni a los mercados, sino a quienes lo necesitan y les han votado. Gobiernas para la gente con el programa que ha elegido tu gente. La calle debe estar despierta para que no se duerman los laureles. Si el presidente quiere dormir tranquilo, que no nos quite el sueño, ni mucho menos los sueños. Hazte productor. Defiende tu altavoz.